5 de Enero, Semana 2 del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Dios, tenás vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces. Y que el orden del tiempo determinas, por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde, luz con que nuestra vida nunca cese. Y haz que el bien infinito de la gloria, siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre. Y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto a tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando. Y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta. Ven a mi encuentro. Mira. Tú, el Señor de los ejércitos. El Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía. Porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad. Mío Manasés. Efraín es Yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Del Libro de Miqueas Yo te he de reunir, Jacob. Congregaré tus supervivientes, Israel. Los juntaré como ovejas en un redil, como un rebaño en el aprisco. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya. La justicia y la paz se besan. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe, para que, siguiendo sus enseñanzas, podamos alcanzar la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.